Bueno, pues este es un tutorial de cómo hacerte un bocata para cenar. Yo lo que hago es coger un trocito de pan, partirlo, ponerme una lonchita de queso... No, en verdad es coña, no es un tutorial de cómo hacerte un bocata. Pero sí que antes de salir de fiesta, por favor, cenar un poquito, que no queremos comas etílicos. A mí nunca me ha dado uno, ni quiero que me dé, así que lo mejor es cenar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Mira, voy a ser maja y os voy a decir mi truquito, mi lifehack para cuando salgo de fiesta. Y es pedirme los cubatas sin hielo. Porque sin hielo lo llenan más de alcohol y te pones pedo antes. Y no gastas tanto dinero en copas. Es muy fácil, tú vas a la barra, ponme un roncola sin hielo. Te va a decir sin hielo y tú, sí, sin hielo, ya está. Te lo pone, te llena esto y ya tienes pata a la noche, tío. Te paseas por ahí un poquito, pim pam, ves algún vaso que esté ahí vacío, que hayan dejado el hielo... Coges, te echas el hielo y ya está, y contento y feliz. Y con eso cubata, por lo menos a mí, me da para toda la noche. Bueno, aquí estoy bailando un poquito, ya tengo el subidón de la noche después de cenar. Me gusta cepillarme los dientes y bailar a la vez, como podéis ver, con el bote de laca, meneíto. Toma ya, esa es mi chica. Bueno, ahora empieza el tutorial de maquillaje. Lo que voy a hacer es hacerme un moñeto, coleto y voy a empezar a maquillarme el párpado con un poquito de... Y ahora voy a agitar un poquito la línea de ojos y me voy a hacer la raya, que como veis no tardo nada en hacérmela. Me pongo el poquito de rímel ahí. No, deja de hacer el... Ya estamos, tío. Cállate. Qué pesada, colega. Me pongo un poquito de colorete porque soy una mujer muy blanca y parezco Casper. Me voy a peinar otra vez el flequillo y con mucho cuidado porque este flequillo que dispone de cuatro pelos hay que colocarlos específicamente para que parezca que no tengas calvas. Bueno, este es el momento donde me pongo a decidir qué me pongo porque nunca sé qué ponerme y todo es súper improvisado. Así que parece que sí que me voy a poner ese pantalón. Aquí me río porque vais a ver lo que voy a hacer. Como la YouTube es profesional, es sujo. Hola, tú, qué bien me ha quedado. Toma ya, esas teñillas. Bueno, aquí me voy a planchar el pelo, un poquito me lo peino, lo típico, no sé. Prepararte el pelo para salir. Me lo plancho con cuidadito de no quemarte y me voy a poner dos horquillitas para sujetarme bien el pelito y parecer guapa. Me pongo también la cadena, las chains, para parecer que tienes dinero, pasta, ya tú sabes. Y pues nada, paso a ponerme mis aritos chonis y pintarme estos morros que me ha dado Dios. Que por cierto, no son operados. Dejad de poner en los comentarios que son operados porque me tocáis los huevos. Aquí hago un poquito de hueco en la cama. Y sí, me pongo el cinturón porque ya sabéis que un office sin cinturón no es un outfit. Y digamos que aquí llega el típico momento donde me he arreglado demasiado rápido y todavía no se han arreglado las demás. Y entonces tengo que esperarlas y lo que me gusta es poner música en sí y hacer eso. Sí, bailar, sí, madre mía. Bueno, aquí busco otra canción, también la pongo. No sé, es que es lo que suelo hacer esperando a la gente. ¡Oh, que viene con coreografía! ¡Hala, hala, que te pago! No hay ni botella de agua. Mira, es que voy a ser totalmente sincera. Es que me he acostumbrado a contar las historias aquí de pie en mi cocina. Que es que no me sale y contarlas sentadas no puedo. Ahora me he acostumbrado a grabarlas aquí en las historias de fiesta y aquí se va a quedar. Lo voy a grabar en mi cocina. Bueno, este no sé qué día lo estoy grabando. Bueno, en verdad sí lo sé. Bueno, es que eso lo dicen mucho los youtubers, no tiene sentido. Y es que tengo que contarlo, tengo que contarlo. Porque encima me habéis pedido a que lo cuente. De que si estoy bien, que si me duele el culo. Estoy bien, bueno, dentro de lo que cabe. El día después no me podía sentar, pero bueno, estoy bien. Bueno, pues voy a ir al grano y voy a contar lo que pasó. Estábamos de fiesta, bailando. Nosotras ya llevábamos nuestras copitas. Que en verdad yo con dos, yo ya iba contenta. La tuja, primo, la tuja. Habíamos bebido nuestras consumiciones, íbamos tranquilitas, normal, por la discoteca. Lo rollo, disfrutando de la música, moviendo el culo. No sé, grabando vídeos de mierda. En un momento, no sé si eran las cuatro de la mañana, las cinco, yo no sé. Mi amiga no se le ocurrió otra cosa que empujarme. Empujó y me caí encima de una especie de tarima que tenía dos vasos de cubata de estos de tubo. Bueno, pues resulta que esos vasos que estaban ahí antes de que me sentase, estaban enteros. Total, pues me empujó mi amiga, me caí hacia atrás. Me senté en un vaso, se escuchó, ¡pum! Exploté, reventé el vaso con mi culo. Ahora soy la revienta vasos. Es que Dios, ¿cómo reventé? Mira que esos vasos son difíciles de reventar, ¿eh? Mira que es difícil, que son de cristal gordo, que no es una copa. Pues, nada, estamos bailando. ¡Joder, me duele un poco el culo! Bueno, no pasa nada. Y me da por tocarme el culo. ¿Me toco el culo? ¿Hago así? ¡Sangre! Bea llevándome al baño. Un montón de vídeos. A mí se me fue la pinza, empecé a grabar todo. ¡Hermana, me has roto el ojete! Yo mareándome en el baño, viendo la sangre de mi culo. Una raja así en el pantalón, súper grande. Es verdad que el corte era muy pequeñito, o sea, pero el culo sangra mucho. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Y es que el culo sangra muchísimo. O al menos el mío, porque madre mía, para un corte que me hice así... ¡Joder, cómo me sangraba el culo! Dije, joder, pues para el poco que tengo ya lo que me faltaba. Venimos ahí un poco de SOS y primeros auxilios. Pusimos un poquito de papel. Yo estaba mareándome en la taza del bate. Me mareo, me mareo, me mareo. Me voy a sentar, me voy a sentar que me mareo. Y más claro, yo iba por la discoteca, pero iba con la mano en el culo, pegándome por las paredes, porque es que la raja del pantalón era así. Y se me veía como parte del cachete y parte del tango, o sea... Y a todo esto, pues llego ya después de haber sufrido en el baño, de haberme mareado. Viene uno y me pide una foto. Y yo, tío, no había momento de la noche para que me pidieses una foto. Además me hice la foto y todavía estaba tapándome el culo en la foto. Es que... No, pero en el hospital, ¿qué me van a hacer? No. ¡Sí, puntos! Anda, tú flipas. Dije, oye, yo me quiero ir ya, aquí ha acabado mi noche, ya he sangrado, ya he tenido que hacer todo. Tía, llevo una teta afuera, o sea, ¿hace cuánto llevo la teta afuera? No, no sé, me da cuenta. No es suficiente que llego a casa. Voy a abrir la puerta. Me pillo el dedo con la puerta y me empiezo a sangrar el dedo. Ya está, no salgo más de fiesta, si es que acabo sangrando siempre. ¿Qué me pasa? No puedo salir de fiesta. ¿Ves esto, no? Pues nada, ya está, loco de mi hermano. No hay noche que no sangre, tío. De verdad. O tengo la regla o me rajo con algo, tío. De verdad. Y pues ya está, hasta aquí la historia. Si es que, ¿qué más quieres que te cuentes? Si es que mi vida es un show. Un beso a todos. Quiero terminar el vídeo. No sé cómo gestionar mis palabras para que quede bien. Creo que voy a castigarme de alguna forma. Porque en el vídeo de Ramón y Perro Viejo salgo fumando, queda fatal. Y creo que, o sea, bueno, voy a dejar de fumar. Porque creo que es lo más feo que he hecho en mi vida. En plan, es que queda horrible. O sea, es que me ves fumando y dices, Dios, qué asco da encima. Mira cómo fuma. Sí. Ponedme castigos en los comentarios, de verdad. O sea, lo que sea. Es que me lo merezco. Es que vaya pipa. Fumando en un vídeo. Pero ¿quién te crees, hija? ¡Hala! Me ha mojado todo el chumino.